Con mucho cariño y amor Hoy con el corazón alegre, con la esperanza que triunfaré Hoy con el corazón alegre, con la esperanza que triunfaré Yo estoy buscando un amor, en este parque de bellas flores Quiero tener un amor, para entregarle mis pasiones Preciosa estarás en el jardín de mi corazón Yo te sembraré, por siempre te cuidaré Amorosa vivirás con amor y pasión Nunca marchitaré, nuestro gran querer Estoy buscando un amor, en este parque de bellas flores Quiero tener un amor, para entregarle mis pasiones Para que nunca te olvides del milagro de mi vida Vaya pajarito En esta linda tarde, estoy rondando este parque Hoy con el corazón alegre, con la esperanza que triunfaré Hoy con el corazón alegre, con la esperanza que triunfaré Yo estoy buscando un amor, en este parque de bellas flores Quiero tener un amor, para entregarle mis pasiones Preciosa estarás en el jardín de mi corazón Yo te sembraré, por siempre te cuidaré Amorosa vivirás con el corazón alegre, amorosa vivirás con amor y pasión Nunca marchitaré, nuestro gran querer Estoy buscando un amor, en este parque de bellas flores Quiero tener un amor, para entregarle mis pasiones Nos creemos